Juega hoy en La Liga, ¡bienvenidos! ¿Estarías de acuerdo Mario si te digo que lo que se viene es un partido muy parejo? Sí, de momento Fernando no veo ningún ganado. Se está peleando duro por la pelota, pésimo servicio. Se abre fácil, puede ser una oportunidad. Ha rechazado muy bien esa pelota. Metió una gran pelota, le faltó muchísimo para hacer daño. Se barre por el balón. No logra pasar bien la pelota. Empieza el contragolpe, y ahí termina la posibilidad de la contra. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Toca rápido y bien. Serebito la larga. ¡Qué linda pelota, pero se queda corta! Después de meterse, ahora le queda por hacerla. Y la pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Y esa pelota que se pierde en el camino. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. ¡La monta fuera! Raúl Bairelets. ¡Con esa pelota desequilibrio! ¡Buen disparo! Marito, una enchancha que bajés al campo rápidamente y les enseñé cómo se les pega. ¡Pudía haber buscado otra alternativa a bajar y de frente solo! ¡No, no, no! ¡Por eso! Y la mantiene en juego. Recompedida, pero se arma bien para tener la pelota desde el fondo. Raúl Bairelets. Se acerca y crea peligro. ¡Qué gran oportunidad de centro! ¡Buen disparo! ¡La pide gol! ¡Se ha abierto el marcador, señores! ¡Colomso! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Pelota magnífica. Pelota magnífica. ¡Todo para meterla! Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Le sacan el gol y se escapa. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo. Hay ventajas, pero esto no es definitivo. Entra el jugador y quizá tenga una. Ya está Iñe con todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Juan Carlos. Vaya decisión que tiene el árbitro. La ejecución del tiro libre muy rápida. ¡Ah, qué buena pelota metieron! Está atacando con apoyo. Tremendo disparo. ¡Ah, qué buena pelota metió! Como Robert Perotino. Raúl Meireles. Alec, el peligro increíble rechazó. Y va de nuevo. Se abre fácil. Puede, 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 por lo largo. Se viene el cambio. El resultado en empate, tratando de cambiar al mismo tiempo la historia. Ley de la ventaja. Siga, siga, siga. Lo felicito. Ha perdido la redonda. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. ¡Hombre! Y se quita la marca. ¡El cabezazo! Pelota fuera. ¡Hombre! Quiere apoyo con un compañero. Raúl Meireles. Han perdido el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Le está jugando. Bonito, bonito. Le pega de cabeza. ¡Hasta Pablo Arquero! El árbitro que pica la falta. Sin perder el tiempo con el tiro libre. Se está terminando el partido. El encuentro puede ser para cualquiera. Es una gran intercepción de pelota. Esta jugada llegó en alfombra roja. ¿Cómo la desaprovecha? Se viene un lateral. Es un cambio que puede ser definitivo. Una gran ocasión para hacerlo. No parece que el marcador se vaya a mover. Le están quedando cinco este partido. Ahí va la pelota. Entra fuerte en la marrida. ¿Y tiene con quién? Vaya manera de ir a pelear por el balón. Se ha equivocado en el traslado. Se abre el paso. Puede ser una oportunidad. Quiere pegarle. Tapa el arquero, pero sigue en juego. ¡Qué fenomenal atajada! Evita que al contrario se marche por delante en el marcador. ¡Está cerca! Se abre. Le quiere pegar. Se lanza el arquero. Hoy no hay quien le haga gol ese arquero. ¡El arco!